Yo tenía el S22 Ultra y sácate, me compré el S23. ¿Me equivoqué? Ahorita te voy a contar. Hola, mi bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Te Equivocas después de tiempo. Y es que vamos a retomar con todos los videos de YouTube. Así que te invito a que te suscribas en el botoncito rojo para que seas parte de la comunidad de Amigunis. Hoy después de darle intensamente, por fin comparto con ustedes la reseña extendida, completa, profunda, del S23 Ultra. Que valga mencionar que no ha sido un préstamo esta vez. Así que tengo bastante para contar. Comenzamos hablando de lo que entra por los ojos y es el diseño. Que mucho da que hablar, se parece bastante al S22 Ultra. La gente dice, son idénticos, no han hecho nada. Pues no, sí hay ciertos cambios que se sienten más que nada en el día a día. Es cierto que no ha habido como mucha innovación en ese sentido. Pero eso no quita que sea un celular muy bonito. Que por donde lo veas vas a sentir que es un flagship. De hecho, la principal diferencia versus el S22 Ultra son los bordes que a mi parecer hacen bastante diferencia en el día a día. Sobre todo para mí, que soy una persona de manos pequeñas. Yo siento que los bordes planos hacen que se sostenga mucho mejor. El S22 Ultra a mí me pasaba que todo el tiempo agarraba el celular. Y por los bordes curvos cometía errores involuntarios. Cosa que no me pasa con el S23 Ultra. Y yo creo que es un tema de diseño. Ahora, el color que tengo yo es el Lavender. Mi favorito. El crema también estaba muy bonito. Había un verde guapísimo. El infaltable y elegante color negro. Y sé que en otros países han llegado otros colores. Pero bueno, eso es lo que hay en nuestro perusito. Así que yo me fui por este de aquí. Algo que ha cambiado muy poco, pero no es que sea negativo. Porque es igual de chévere, igual de espectacular. Es la pantalla. Es que es perfecta. De hecho, al estándar Samsung, como le digo yo. Vas a disfrutar en lo que sea que hagas. Y en el lugar en el que te encuentres. Vas a ver bien. Incluso con este sol de locos a exteriores. Pues no va a ser un problema. Y es lo mínimo que esperas. Sí es cierto que es muy parecida a la que teníamos en el S22 Ultra. Pero realmente no sé qué más podríamos hacer. Quizá aumentar la tasa de refresco. Puede ser algo que vamos a ver en próximas generaciones. En este S23 el máximo gran cambio que tenemos. Que yo creo que solo te vas a dar cuenta y lo vas a percibir. Si es que tienes un accidente con el celular. Es que ahora está más protegida la pantalla. Porque tiene Corning Gorilla Glass Victus 2. No lo he puesto a prueba. No lo quiero poner a prueba. Es un celular que obviamente me ha costado bastantes chivilines. Pero me da bastante tranquilidad saber que no es una pantalla que peligra a la primera caída. Yendo con esta reseña. Obviamente no podemos no hablar del rendimiento. Y también te voy a ser honesta. No hay mucho que te pueda decir acá. Este equipo tiene todo lo que esperas de un flagship. Obviamente vas a poder abrir todas las aplicaciones que te den la gana. Y vas a tener muy buena fluidez entre una y otra. Salir, entrar, retomar las tareas que estés haciendo sin que se vean interrumpidas. Porque el celular pues zapateó, pestañó, coqueteó. Nada de eso te va a pasar. Al menos nada de eso me ha pasado a mí durante este intenso mes de uso. Y a ver, yo siento que eso ya venía desde el S22 Ultra. El S22 Ultra no era un mal equipo en rendimiento y en potencia. Lo tenía todo. Pero hay dos grandes cosas que han cambiado y que valen muchísimo. Sobre todo si es que este equipo es más que un celular para ti. Si es que es tu herramienta de trabajo como en mi caso. Es que ahora la batería que es la misma cantidad de miliamperios que en el S22 Ultra. Dura muchísimo más. A mí con mi nivel de intensidad, mi nivel de uso. Sobre todo en grabación de video. Que es una de las cosas, una de las tareas que más le puede demandar a la batería. Además obviamente de los videojuegos. Que obvio sabemos que es una de las tareas también más pesadas. El equipo me ha durado todo el día. Yo me despierto a las 6 de la mañana. 6 y media ya estoy afuera paseando mis perros. Y obviamente el celular es lo primero que agarro. Lo primero que prendo. Lo primero que miro. Y desde ahí comienzo a usarlo intensamente. Y me apago, como se dice, 10, 10 y media. Casi 11 de la noche. Y mi S23 Ultra ha llegado entre 15, 20% en algunos días. No me pasaba con el S22 Ultra. Agradezco muchísimo esta mejora. Que claramente es gracias al procesador. Que optimiza mucho mejor los recursos. La energía del celular. Y te va a permitir pedirle todo. Que corra con todo la maratón. Y que no muera. Que no se le baje la batería. Que no sientas que vas a salir. Y peligras de quedarte desconectado. La otra gran mejora que vas a sentir también gracias a este nuevo procesador. Que para ser exactos. Es el Snapdragon 8 Generación 2 for Galaxy. O sea, hecho especialmente para Galaxy. Samsung está así con Qualcomm. Y pues nos han permitido que cosas como esta sucedan. Que la batería con la misma cantidad de miliamperios. Pues rinda muchísimo más. Esto es una. Y lo segundo. Era en el S22 Ultra un tanto molesto. Es que el celular se calentaba muchísimo. Cuando le pedías tareas pesadas. Como por ejemplo. Nuevamente lo digo. Grabar por ejemplo por mucho tiempo. O quedarte muchas horas jugando. Eso es algo que no pasa en este S23 Ultra. Se calienta de una forma muy moderada. Como de forma. Como ok. Esperada. Por decirlo de alguna forma. Ahora sí. Hablemos de lo que tanto esperamos. Y de mi parte favorita. Y uno de los principales motivos. Por el que me compré este celular. O sea lo que generó esa compra de impulso. Porque sí. No te voy a mentir. Fue una compra de impulso. Ya que yo venía de un excelente S22 Ultra. Y también de un iPhone 13 Pro. Con esos dos equipos tú dices. ¿Para qué te vas a comprar el S23? Yo soy creadora de contenido. Y no podía no emocionarme. Y no ilusionarme. Y no querer tener un S23 Ultra. Después de haber probado las cámaras. Como saben. Yo fui invitada a Lampak. En la ciudad de San Francisco. Y pude tener un primer vistazo. De cómo funcionaban. Tanto a nivel fotográfico. Como a nivel video. Y de verdad que. Se siente la diferencia. El resultado fotográfico. Y el resultado en video. Es algo que vas a ver inmediatamente. Algo que cuando vayas a la tienda. Y agarres el S23 Ultra. Y te tomes una foto. Vas a decir. Ok. Se siente el cambio. El celular puede verse muy parecido. Los lentes pueden verse los mismos. Y puedes decir. Ok. No hay grandes diferencias. Pero si las hay. Y eso es algo que pasa. Muy por adentro del celular. Mucho lo que está sucediendo. Lo que está. La magia que hace el celular. En temas de procesamiento. Cosas que quizá. Escapan de nosotros. Pero finalmente. En el resultado. Es cuando las vamos a disfrutar. Y a ver. Yo sé que. Los grandes anuncios de Samsung. En este S23 Ultra. Fue su gran cámara. De 200 megapíxeles. Que no la quiero desmerecer. No te quiero decir. No es chévere. No es bravaza. Así lo es. Creo que de las cámaras de 200 megapíxeles. De los sensores de 200 megapíxeles. Que he podido ver. Porque Samsung no ha sido el primero. En lanzar este spec. Pues te debo decir. Que es mi favorita. De las tres que he probado. Es el sensor de 200 megapíxeles. Pues más chévere. Pero sigue siendo un sensor. Que al menos yo no siento. Algo que vayas a necesitar. Sí o sí. En tu día a día. No deja de ser espectacular. Y es bravazo tener algo espectacular. En tu celular. En tu bolsillo. Pero finalmente. No termina siendo tan funcional. Porque es una cámara. Que va a darte. Sí. Muchísimo detalle. Si es que quisieras imprimir. Por ejemplo. Esa foto. Pero no es algo que pase todo el tiempo. Y sí va a pasar. Que la foto va a pesar un montón. Y a ver. Lo que yo te quiero decir. Es que no vas a necesitar activar. Los 200 megapíxeles. Incluso los 50. Y solo quedándote con los 12. Y ya vas a tener fotos. Que vas a decir. Bro. No puede ser que mi celular tome esas fotos. Y es que toma unas potazos. Yo ya desistí. Yo ya no utilizo el iPhone. Para absolutamente nada. Que tenga que ver con fotografía. Porque con el S23 Ultra. Tanto para retrato. Que la mejora. Siento que ha sido muchísimo. En el tema de desenfoque. En temas de definición. Del sujeto a fotografiar. Y el fondo. Es como. Yo no he visto nada parecido. Entre el iPhone 14 Pro. O Pro Max. Muchos otros equipos. De todos los que yo he probado. Me quedo con el S23 Ultra. De hecho. Es uno de los principales motivos. Por los que me compré. Este celular. Y es el principal. El Ultra Wide. El Telefoto. Encima tiene 3X. Y 10X. Óptico. Para mí es un regalo. Así que. A nivel fotografía. No tengo ni un pero. Sí. Tienes funciones. Como que. Muy guau. Que de pronto. No estarán tanto. En el día a día. Sí. Pero las tienes ahí. Tanto esa cámara de 200 megapíxeles. Como el 100X. De pronto son. Como. Funciones capricho. Le llamo yo. Pero que no dejan de ser espectaculares. No dejan de sorprenderte. No dejan de invitarte un poco. A que salgas de la rutina. En especial el 100X. Quien no quiere. O quien no ha querido. En algún momento. Tomarle. Una foto. A la luna. O tomarle foto. A un lugar. Que está muy lejos. Simplemente. Por querer ver. O por querer acercarte. O se lo es prácticamente. Un telescopio. Y eso. No es poca cosa. Hablando de video. Que de hecho. Es otra cosa. Que se disfruta muchísimo. En este equipo. La video selfie. Está bravaza. El video retrato. Ha mejorado muchísimo. Muchísimo. Versus el S22 Ultra. Tiene la opción. De poder grabar. De forma profesional. Incluso. Poder controlar. El sonido. En el equipo. Para temas de creación de contenido. Definitivamente. Es un placer. Así que. Creo que tienes. Todo en video. Para poder disfrutarlo. El único pero. Que yo le sigo encontrando. Y que lamentablemente. Escapa un poco. De Samsung. Y es mucho. Un tema de Android. Es que. Si bien es un equipo. Pensado para crear contenido. Por más que se han notado. Mejoras. A la hora de subir contenido. A Instagram. Desde un S23 Ultra. Por ejemplo. Sigue notándose. Un poco la diferencia. Yo lo sigo. Percibiendo. A la hora de utilizar un filtro. A la hora de grabar un video. Directamente. Desde la aplicación de Instagram. Siendo todavía. Que iOS. Está mejor optimizado. Y espero con ansias. El día en que Android. También lo esté. Sé que es una tarea. Mucho más difícil. Pero. Soñar. No cuesta nada. Ahora. El S Pen. Hay algunas mejoras. Pero honestamente. En el día a día. Lo vas a sentir. Muy parecido. A lo que pasaba. Con el S22 Ultra. Que es que. Puedes tener. Una herramienta. Facilitadora. En ese. Lapicerito. Que está. Al alcance. De tu dedo. Para muchas personas. Puede ser como que. Ay no lo necesito. Pero una vez que lo tienes ahí. Una vez que te. Resuelve un poco la vida. En una situación. Que de pronto. No esperabas. Ya empieza a hacer la diferencia. Y bueno. Eso es básicamente. Todo mi experiencia. Con el S23 Ultra. Está siendo de maravilla. Ustedes saben que yo utilizo. Ambos sistemas operativos. En Android. El S23 Ultra. En este caso. Y en iOS. El iPhone 13 Pro. Eventualmente. Voy a saltar. S13 Pro. A la próxima generación. Que no creo que sea el 14. Cosa que sí me pasó. Con el S23 Ultra. Teniendo yo. El S22 Ultra. Una compra de impulso. Sí. La debía ser o no. Mucha gente puede cuestionar esto. Yo. Honestamente. No me arrepiento. En lo absoluto. El S23 Ultra. Es un excelente celular. Para creadores de contenido. Y yo me dedico a esto. Y sentí. Las ganas. Y la necesidad. De tener. Todo eso. Que tiene el equipo. Que te puede permitir el equipo. Y pues. Obviamente. Siendo todavía un buen momento. Para vender mi S22. Dije. ¿Por qué no? Un equipo que te va a dar todo. El paquete completo. Y es muy equilibrado. De pronto puedes decir. Ok. Pero en video me gusta más el iPhone. En rendimiento me gusta tal otro equipo. Yo siento que este equipo. Lo tiene todo. Y todo lo hace realmente bien. Así que si quieres un equipo equilibrado. Si te gusta Android. No creo que haya mejor alternativa. En este momento. Faltan bastantes meses por delante. Pero yo creo. Así es. Que este equipo va a estar en mi top 3. Y bueno. Espero que te haya gustado esta reseña. Deja tus comentarios. Tus dudas. Tus consultas. Y las estaré respondiendo. No te olvides de darle corazón. Darle like. En este caso. No te olvides también. De compartirlo con quien sea. Que la puedan necesitar. Suscríbete al canal. Activa la campana. Para que no se te pasen los videos. Ayúdanos a seguir llegando a más personas. Compartiendo el contenido. Y ya nos vemos en el próximo video.